Hola amigos, bienvenidos al canal. Si es tu primera vez por aquí, mucho gusto. Yo soy Joss y como pudiste darte cuenta, hoy vamos a hablar acerca de alfombras. ¿Cuál es el tejido idóneo para usar según la estancia de la casa? ¿Cuál es el tamaño correcto? ¿Cuáles son los errores que comúnmente cometemos al adquirirlas y colocarlas? ¿Se elige el color de la alfombra en el salón, por ejemplo, solo tomando en consideración el color del sofá? Esto y mucho más quedará expuesto en este video que parece interesante, así que te invito a que te quedes hasta el final. No olvides suscribirte, regalarme tu like, dejarme tu comentario, así que comencemos. ¿Y por qué hablaremos de alfombras? Porque definitivamente con ellas vamos a hacer de un espacio sin alma un lugar realmente confortable. Además de que con ellas vamos a ganar calidez y permiten delimitar espacios, así que su lado funcional quede evidente, pero además su aspecto decorativo también es muy importante. Hoy voy a compartir consejos prácticos al momento de elegirlas y colocarlas. El primer punto está justamente relacionado al material o a la composición de ellas. Sé que has visto posiblemente algunos videos donde se hable de este tema y te mencionen cuáles son los materiales comúnmente utilizados. Pero la idea de este punto, que considero bastante importante, es que no falle en el momento de elegirlas en el caso de que pienses cambiar alguna alfombra que ya tengas o que pienses adquirir alguna nueva para una estancia de tu casa. Hay dos tipos de alfombra, las naturales y las artificiales. Las naturales realmente son diferentes porque dan una sensación al tacto de calidad, pueden ser más costosas en comparación a las artificiales, y las artificiales son más fáciles de mantener. Mi consejo es que si piensas colocar una alfombra en una zona de paso, una zona de tráfico, como puede ser la entrada de tu casa, un pasillo, el dormitorio de un niño, un comedor, o inclusive si tienes mascotas, o posiblemente no somos tan cuidadosos al mantenerlas o de cuidarlas, entonces la mejor opción será una alfombra artificial que tienden a ser lavables y que por ende son más fáciles de cuidar a largo plazo. Sabemos que en estos espacios estas alfombras se van a ensuciar, por lo tanto vamos a querer lavarlas con regularidad, además de poder usarlas durante meses o incluso años. No querrás reemplazarlas una y otra vez, así que si optas por una alfombra de tejido más delicado, yo no las recomendaría en estas áreas. Entre estas alfombras inclusive podemos incluirlas de vinilo, que son muy usadas en las cocinas, son completamente lavables y muy fáciles de mantener. Ahora bien, si la zona no es de tanto tránsito, si queremos imprimirle más elegancia a un espacio como por ejemplo lo es la sala o el salón, definitivamente la mejor opción serán las alfombras de tejidos naturales, además de que podemos usarlas durante todo el año. Si hablamos de la lana, es un gran material especialmente para las salas de estar, porque elevan el nivel de elegancia y además generan un espacio realmente acogedor. Si te inclinas por una opción de lana en tu alfombra, entonces elige, y aquí va mi recomendación, una alfombra anudada a mano, porque es atemporal y va a durar mucho más que una alfombra artificial en el espacio donde la coloques. Además, debes tomar en consideración que la alfombra de lana, eso sí, es mucho más costosa, pero aquí hago un paréntesis, entonces evalúa la posibilidad de que puedas darte un gusto, de invertir un poco más de dinero, porque definitivamente la alfombra de lana va a elevar el nivel de elegancia de tu espacio. Otros materiales que debo incluir sin duda en este rubro de alfombras naturales son el algodón y la seda, que son muy suaves y lujosos, pero debo hacer un alto para hablar acerca de las alfombras de yute. El yute para mí es un material muy noble en el sentido de que puedes obtener una gran variedad de tonos cálidos naturales, incorporarlos en tu decoración, además de que están muy de moda, tiende a ser muy duradero. El único inconveniente que le encuentro es que no necesariamente va con todos los estilos de decoración, pero realmente es un material sofisticado. El yute es un material ideal para combinarlo en las alfombras para las entradas o los recibidores, el salón o el comedor, y tiene un toque más sofisticado que lo que ves en una alfombra de poliéster. Hay una zona donde definitivamente no lo consideraría, pero lo vamos a ver más adelante. Como ya he dicho, no necesariamente va a encajar con un estilo tradicional o clásico o con un estilo glam, sin embargo, es una opción sofisticada como también ya lo he mencionado y duradera que puede combinar en muchos espacios. Poco se habla del tipo de tejido que podemos usar en los dormitorios, definitivamente que aquí sí entran las alfombras de pelo largo, más mullidas, para tener esa rica sensación al levantarnos y colocar los pies en el suelo. Yo particularmente no soy partidario de las alfombras de pelo largo en la sala y mucho menos en el comedor. Ahora nos toca hablar acerca del tamaño de las alfombras antes de pasar al tema del color, que quizás es la parte que más te interese de este video. Pero aquí el tamaño sí importa. Sé que en videos previos hemos hablado acerca del tamaño de alfombras cuando nos referimos a errores al momento de decorar con ellas. Es que cometemos dos de estos errores. El primero puede relacionarse a elegir una alfombra realmente mucho más grande en proporción al tamaño del espacio donde vamos a colocarla. O en su efecto elegimos una alfombra mucho más pequeña. He aquí mis consejos con relación a este punto. Asegúrate de medir antes de comprar y no te fíes del ojo porque al pensar que vienen en medida estándar, podemos caer en alguno de los errores que te he mencionado. También es cierto que existe la posibilidad de mandarlas a hacer del tamaño que deseemos, pero también suelen ser más costosas. Entonces, procura que las patas siempre estén dentro de la alfombra, al menos las dos patas delanteras en el caso del sofá, las sillas, sillones, y obviamente a la mesa de centro cuando nos referimos a la sala de estar. Evita que vayan de pared a pared. Deja al menos un espacio entre la pared y la alfombra de desahogo y esa medida puede ser de 10 a 15 centímetros. Este es un problema con el que nos enfrentamos frecuentemente en espacios pequeños que por el temor de elegir una alfombra muy pequeña, entonces incurrimos en el error contrario de elegir una alfombra muy grande que va de pared a pared. Con que la alfombra enmarque todo el espacio es suficiente. Con que las patas delanteras vayan encima de la alfombra es suficiente. En el caso de los sofás, por darles un ejemplo, en caso de que la alfombra sea un poquito más grande, con que llegue hasta la mitad del sofá estaría bien. Pero que pasa en espacios grandes donde el tamaño no es un inconveniente. Entonces en estos casos siéntete en libertad de poder colocar una alfombra donde todas las patas o todos los muebles queden sobre ella. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que estas alfombras suelen ser muy costosas. Y si la alfombra es muy pequeña en comparación al espacio, no hay ningún problema. La solución puede ser colocar capas de alfombras. Colocarías una alfombra más grande debajo y de esta manera quedaría el problema resuelto. En pasillos, deja un espacio de 10 centímetros al menos de cada lado entre la alfombra y la pared. Y la alfombra de largo de igual manera evita que pegue o tropiece con la puerta. Deja entonces unos 60 o 70 centímetros entre la alfombra y la puerta y entre la alfombra y el final de la pared. En el comedor, procura que la alfombra sea al menos del tamaño de la mesa con las sillas retiradas para que de esta forma al abrir las sillas no corras el riesgo de tropezar con ellas. En el dormitorio, mientras tanto, puedes colocarla como la ves en esta imagen, mas no así. Aunque para muchos esta opción no es válida, créeme que puedes usar una alfombra de cada lado de la cama. Deja de igual forma espacio entre la pared y la alfombra. Puede ser unos 10 centímetros aproximadamente para que tengas una medida de referencia. Y aquí viene el dilema. ¿Cuál alfombra elegir? ¿La estándar o a medida? Si quieres mandar a hacer una alfombra a medida porque quieres invertir un poco más de dinero y quieres que quede perfectamente en tu espacio, adelante, puedes hacerlo. Pero en el caso de los que viven en alquiler o en arriendo, yo no considero que esta sea la mejor opción para ti porque posiblemente te toque cambiar de lugar en algún momento y esa alfombra que mandaste a hacer a medida no va a entrar. Entonces, toma en consideración las medidas estándares de este lado del mundo. Son las que te estoy colocando de este lado de la pantalla. Y si te encuentras en otro país donde estén expresadas en pie, como por ejemplo Estados Unidos, estas serían las medidas que más comúnmente se utilizan. Lo que debes tomar en cuenta es elegir la alfombra estándar que se acople más a la medida de tu espacio. El tercer punto tiene que ver con la forma de la alfombra que vamos a utilizar. Es una de las preguntas más recurrentes que me hacen en el canal. He aquí mis consejos. La forma del espacio determinará sin dudas la forma de la alfombra que podrás elegir o utilizar. Si el espacio es rectangular, la alfombra deberá ser rectangular. Si la zona es cuadrada, deberá ser cuadrada. En los pasillos, las alfombras siempre van a ser alargadas. En cuanto al comedor, yo estuve hablando acerca de este punto en un video que les compartí en el canal de preguntas y respuestas que te invito a que veas una vez que finalices este. En este video hablaba justamente de que hay posiciones encontradas con relación al tema de la alfombra según la forma de la mesa. Para mesa redonda, la alfombra debe ser redonda. Para mesa cuadrada o rectangular, la alfombra debe ser cuadrada o rectangular. Por ahí quienes dicen todo lo contrario. Desde mi punto de vista, sí se ve más bonito que la mesa redonda tenga una alfombra redonda y la mesa cuadrada o rectangular tenga una alfombra con una forma similar. Pero ya eso queda a tu criterio de elección. Lo que sí debes tomar en consideración es el tema de las medidas que ya hablé en el punto anterior. Ahora bien, poco hablamos de las alfombras en el baño y es una zona que no se escapa de que tengamos una. Así que puedes optar por las que se lavan a máquina y que son mucho más fáciles de mantener, sin tener que caer en el exceso. Otra área de la que poco se habla es la del exterior de nuestra casa donde también podemos usar alfombras. Estas pueden ser de poliéster o polipropileno, que no son más que fibras sintéticas duraderas. Que si bien es cierto, estas son más plásticas, también están hechas para manejar el clima extremo. Son extremadamente resistentes y pueden recuperarse fácilmente del desgaste. Yo no recomiendo las de yute en el exterior porque desde mi opinión, si hay mucha humedad o absorben el agua de la lluvia, corren el riesgo de dañarse. Llegamos al tema que posiblemente genere más interés en ti, que es el color de las alfombras. Y aquí surgen muchísimas inquietudes. ¿Se elige el color de la alfombra tomando como referencia el color del sofá en la sala de estar? ¿O se elige la alfombra tomando como referencia el color de las paredes? Aquí surgen muchas inquietudes que me hacen llegar. ¿Cuál es la alfombra que debo elegir si mi sofá es color negro, lila, rojo o azul? Por mencionar algunos. Aquí el tema no tiene que ver solo con el color del sofá y te voy a explicar por qué. Para espacios pequeños, ya habrás escuchado en otros videos, que siempre es más recomendable que sean en color claro y luminoso. Y si es grande y está bien iluminado, entonces puedes arriesgarte a usar una alfombra oscura. Si el suelo es de color oscuro, puedes elegir una alfombra clara para añadir luz al espacio. Pero si al contrario, el suelo es claro y los muebles van en esa misma tonalidad, entonces podemos añadir un toque de color y hacer contraste. Eso que acabamos de ver está bien, pero mi consejo sería que al momento en que elijas tu alfombra o el color de tu alfombra, te fijes bien en tu espacio cuál es el color o el patrón que puedes repetir para que el espacio se sienta cohesivo, todo en armonía y que parezca que todo va unido. Por tanto, mira, por ejemplo, en los cuadros o en los cojines, cuál es el color que puedes repetir en tu alfombra ligeramente, sobre todo si se trata de una alfombra estampada. Veamos estos ejemplos. En esta imagen fíjate que el sofá es gris y los sillones en azul y se ha optado por dar continuidad a la paleta con una alfombra estampada en gris. Aquí vemos un sofá naranja, un sillón estampado a juego y en el resto de la decoración metálicos y acentos en negro, por lo que se eligió una alfombra de lana en este tono gris marrón. En este otro ejemplo se ha optado por repetir el color azul en esta alfombra. Y si te gusta el color y la alfombra lleva mucho, reparte esos colores en la estancia. Para los amantes de los sofá en café, se ha elegido una alfombra donde podemos ver sutilmente los tonos naranja y café. Cuando me preguntan acerca de las alfombras lisas, sí, pueden parecer sosas o aburridas para muchos, pero definitivamente son una muy buena alternativa porque son atemporales, son sobrias, son elegantes. Además, la alfombra lisa tiende a ser mucho más fácil de combinar, sobre todo cuando nos cansamos de la decoración y tendemos a renovarla periódicamente o como lo hacemos en el canal, que nos vamos ajustando a los cambios de estación y hacemos cambios en la decoración. Este tipo de alfombra es ideal para ello. Por último, toma en consideración el estilo de decoración que tienes y diviértete al momento de elegir y colocar una alfombra. ¿A qué me refiero con esto? A que puedes seguir rigurosamente tu estilo de decoración. Por ejemplo, en los casos de quienes son amantes del estilo escandinavo, puedes elegir una alfombra en base neutra o un color neutro con patrones negros. O si tu estilo es bobo, bohemio o eres mucho más ecléctico, entonces puedes generar capas de alfombras, divertirte colocando colores. De esta forma seguirías correctamente o rigurosamente tu estilo de decoración. Pero si quieres romper con tu estilo, también puedes hacerlo. Si eres más moderno o eres contemporáneo, puedes elegir una alfombra de estilo clásico. Eso también te iría bien. Y cuando les digo que se diviertan con el diseño, es tal como lo hacemos en este canal. Además, me refiero al hecho de que aquí lo más importante es que estos consejos puedes aplicarlos siguiendo tu sentido común, tu personalidad y tomando como referencia las condiciones de tu espacio. Aquí nada es estrictamente rígido ni cuadriculado. Espero que te haya gustado el video de hoy. Si fue así, regálame tu like. Hazme saber en los comentarios cuál fue el punto que te llamó más la atención. Estaré respondiendo todas tus dudas e inquietudes en la caja de comentarios. Además, espero que te hayas animado a decorar tu casa, tu espacio y que te hayas pasado un rato diferente escuchándome hablar acerca de este tema tan importante de decoración como lo es la elección y la colocación de las alfombras. Como siempre les digo, se les quiere con el corazón. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!